¡Tantísimo gusto! Por lo visto, todas las vecinas que son pura vida. Pura vida, y ahí no más, fueron las frases que popularizó Clavillazo en la década de los 50's, ¿pero sabías que nació en Puebla? Sí, como lo escuchaste, José Antonio Hipólito Espino Mora, nombre real del simpático cómico que se destacó durante la época de oro del cine mexicano, nació en Teciutlán el 13 de agosto de 1910. El Señor de los Acos Largos es ejemplo de perseverancia, pues aunque el estudio no se le dio, porque sorprendentemente a los 13 años continuaba cursando el tercer año de primaria, Clavillazo nunca se rindió, hasta convertirse en uno de los mejores cómicos de México. Hipólito fue el segundo de 11 hijos. En su adolescencia vendía pan y entregaba carne a domicilio para ganarse unas monedas. Le pusieron una, ella se la, le compuso la canasta, porque mi tía estaba hasta la carnicería, no veía nada de lo que hacíamos en la cocina, y le pusieron el mantel a la canasta, se la llenó él de trojantes, y se fue, y se me acuerdo muy bien, es que fue la primera casa que fue para la casa de don Lorenzo La Puente. Su gusto por la actuación surgió tras presenciar un show de títeres, luego aprendió canto y guitarra que lo llevó a participar en la obra La tierra de las neblinas en Teziutlán. Para 1931, y con la visita de un espectáculo teatral en la Perla de la Sierra, Clavillazo viajó a Ciudad de México para probar suerte, pero al fracasar en una audición, regresó a su ciudad natal. Meses más tarde, nuevamente se aventuró a Ciudad de México, en donde comenzó vendiendo perfumes en la calle y teatros de carpas, así como dando shows con el sobrenombre de Polidori Chumiate. Antes de salir al escenario, él se dibujaba clavos en los ojos, y fue ahí donde surgió el apodo de Clavillazo. Pronto llegó la fama, tuvo su propia carpa a la que llamó Berta en honor a su hermana fallecida, y Teziutlán por su lugar de origen. Desde 1950, incursionó en el cine, participó en 38 películas, entre las que se destacan Monte de Piedad, El Organillero, y Los Fantasmas Burlones, entre otros. El poblano murió el 24 de noviembre de 1993, pero sigue siendo recordado por las joyas fílmicas que grabó. Fue pintado por el artista plástico Raúl Díaz. ¡Tienes que visitarlo! Para Periódico Central, Denise Méndez.